Segunda parte de nuestra mesa, contexto local, ya dijimos la semana pasada que se restableció, las reuniones en el Congreso estuvieron paralizadas durante meses, pues parecería que ahí quieren fumar la pipa de la paz, se habla de que hubo una reunión entre Samuel García con algunos del PRIAN, específicamente con Adrián de la Garza, que ya hoy le ratificaron el resultado. Por fin, ya no había sorpresas ni mucho que pelear, y que estuvo a aparecer también César Garza Villarreal, todavía alcalde de Apodaca en esa discusión, en esa mesa. ¿A qué habrían llegado? Pues sigue siendo todavía un misterio. Pero a ver, ¿se estarían resolviendo los temas políticos en nuestro Estado, o es pura faramaya, o es más del pan con lo mismo? Yo quiero conceder, Gregorio, por primera vez el beneficio de la duda, de que ya la gente está harta de todo, de todo el paquete completo. Y yo creo que es un buen comienzo sentarse a la mesa de la manera que te sientes. Ya implica que hay un diálogo, ya implica que hay un camino que se puede recorrer, ojalá y que se cumplan las promesas que se hacen de ambas partes. Porque va a haber una coexistencia de dos fuerzas. A partir de que el próximo domingo, Adrián de la Garza se convierta en el alcalde de Monterrey, va a haber dos ejes, dos polos políticos importantes, el del Palacio de Cantera y el del Palacio de Cristal. Y la pregunta va a ser, ¿a dónde va a acudir la gente a solicitar? ¿A dónde encuentre respuestas? Y hasta ahorita no ha habido respuestas suficientes en el Palacio de Cantera. Pero, si se ponen las pilas, Samuel, tendrá que decir, tengo que entender que ya va a haber un personaje. Anteriormente no me preocupaba porque él sentía que Colosio, por ser de MC, era parte de su entourage y podía él meter cloche y freno cuando él quería. Es lo que él creía. Que, por cierto, dicho sea de paso, paréntesis, muy bien Colosio, en sus intervenciones que ha hecho, tanto de la Guardia Nacional como en el asunto del Poder Judicial. Impactante. Que jugar en otra cancha a veces juegas mejor, ¿eh? Exactamente. Ya se siente liberado, se siente más él. Bueno, dicho eso, qué bueno que se va a dar ese juego de dos ejes y qué bueno que vengan. Y no hay que dejar de ver que, bueno, pues ya se planteó en el Congreso el asunto de los famosos juicios a Samuel García, en donde, pues, de arranque se está pidiendo que se investiguen estas denuncias que se han reiterado tantas veces, Código Magenta, El Norte, otro proceso, etcétera, que hemos sacado respecto a las triangulaciones de los dineros, tanto del gobierno como empresas privadas y el despacho de los Samueles. Entonces, llama la atención a mí en lo particular que, pues, efectivamente el PRIAN vota, obviamente, porque se investigue, no están acusando, están diciendo que se investigue, que el Verde también lo haga, y el Verde suele ser operar siempre con del lado de Morena, ¿sí? Que lo haga también, bueno, y Morena se queden seis abstenciones y tres diciendo que sí. Es decir, Morena está... Es decir, como un clutch para decir, vamos viendo, porque vamos a ver cómo arranca el nuevo sexenio. Como que están esperando un poquito la señal de Claudia, porque es la que sigue, y vamos a ver a cómo nos toca. Bien. Salvador, contexto local, ¿se resuelve o no? Yo creo que es un buen augurio, pues, que se junten. Los políticos no se reúnen si no van por algo que sea positivo, o sea, en general no se juntan para pelearse, ¿sí? Por otra parte, César Garza, pues, es garantía, pues, de sapiencia, de sabiduría política, ¿sí? De cuanimidad. De cuanimidad, yo creo, pues, que eso es... Bueno, Adrián no se distingue tampoco por una beligerancia. Yo creo, pues, que en mucho las agresiones, como en el ámbito, pues, de la vida salvaje, ¿sí? Las agresiones son por temores y por cosas de esas que se pueden disipar en la medida en que se dé esa confluencia. Por el bien, pues, de Nuevo León, yo espero que eso camine en esa dirección. Y, bueno, pues, hay que esperar, pues. Una nota positiva que tenemos ahorita, y hay que decirlo, porque aquí hemos identificado muchas veces las cuestiones de la seguridad, esta confrontación de hoy de 11 abatidos, que, confirmándose que sean delincuentes, y no tenemos por qué ahorita dudarlo, pues, habla bien de la situación, porque implica que, efectivamente, lo que decíamos aquí, criticábamos aquí, decíamos, ¿qué pasa? ¿Por qué la gente no entra a Coahuila? Porque saben que si allá entran los malitos, entre comillas, los van a batir. Bueno, es una buena señal, de parte del gobierno de Samuel García, que Fuerza Civil, que la Guardia, que el Ejército... Y las Fuerzas Federales también, ¿no? Las Fuerzas Federales también, hayan hecho ese operativo, porque eso va a inhibir que los tamaulipecos, que quieran meterse aquí, saben que pueden no salir con vida. Eso ya es un efecto de contención, y así como siempre criticamos lo que pasa, esto hay que aplaudirlo. Bien. Es fundamental, sí. Es fundamental lo que hemos dicho. Cuando vemos los números nada más de muertos, pues, sí, la gente se escandaliza, pero, bueno, es otro tipo de... Sí, estos 11, y vamos a salir a la tabla. Estos 11 los van a cortar en la tabla. Claro, por supuesto. Pero sabemos que son muertos positivos. Y tener una actitud firme es lo que genera la disuasión. Claro. Es fundamental. Las amenazas de Trump, así puntualmente. Bueno, yo creo que claramente Trump es un político populista. O sea, hay buenos y malos, que genera una serie de temores. Hay además elementos que nos hablan de que es una persona peligrosa. Lo que sucedió el 6 de... ¿Enero del 21? Enero del 21. Es una clara muestra. Y salió una nota muy interesante porque la gente en el ámbito académico, sí, fundamentalmente, casi todos, pues, los que menos apoyan al Partido Demócrata son los ingenieros, pues, es ahí, pero aún hay ese 75%, ¿sí? Y los demás van hasta porcentajes más arriba. La gente preparada en Estados Unidos piensa que la mejor opción es Kamala Harris. Y yo creo que eso es un indicador que no podemos desdeñar, ¿sí? Ok, pero la amenaza va en el sentido de que no vengan empresas extranjeras que se tienen que instalar en Estados Unidos, porque si lo hacen fuera les va a cobrar muchos aranceles. No, pero ya la amplió. Sí, claro. Amplió incluso a los autos hechos de México con material mexicano. Por supuesto. Y luego John Deere. A ver, son bocanadas políticas del populista, como dice el doctor, porque hay dos cosas. Primero, si él mañana se decide hacer eso, tendrá que pasar por un tribunal del T-MEC, porque si está en los autos con la integración debida, no tiene con qué suspenderlo. Si, unilateralmente, a ver, hay reglas del juego. Así como le piden a López Obrador que respete reglas del juego en lo del maíz, en lo de muchos elementos, en la energía eléctrica, etcétera, aquí también a todos se le tiene que pedir, y está actuando exactamente igual que López Obrador, ¿sí? Habrá bocanadas. La última que se aventó hoy, diciendo, tan pronto como yo llegue al presidente, voy a cancelar los programas de inmigración de Biden y voy a expulsar inmediatamente al millón de inmigrantes que han ingresado en ese sexenio. A ver, ya lo dijo el señor Trump cuando le tocó ser presidente, dijo lo mismo. No hay el muro, ¿verdad? Y en seis, en los cuatro años, perdón, que tuvo como presidente, esforzó únicamente 350 mil. A ver, es muy fácil aventarse las promesas y decir... Porque siempre hay gente, pues, que no está muy preparada, o gente que opina desde la ignorancia, que se traga a todas. Claro. Y en México y en Estados Unidos. Y coincido con lo que está diciendo el doctor aquí, que es, a ver, y tú te lo estás también comentando, Kamala está adquiriendo una fuerza importantísima. No solamente por el asunto de que la gente pensante esté viendo en ella algo más ecuánime, sino porque la gente, el pop de la política, es decir, toda la juventud, todos los millennials, centenials y demás, pues, simplemente, hay dos hechos que narran lo que está pasando allá. Uno, la gran estrella Taylor Swift, es una influencia importantísima a nivel de jóvenes. Millones y millones. Y ya endozó abiertamente y dijo, vámonos todos con Kamala Harris. Y segundo, lo que hizo Oprah Winfrey, con Julia Roberts y una serie de personajes del mundo, del espectáculo, en el programa de Oprah Winfrey, recaudar en un programa 100 millones de dólares para Kamala Harris, no es poca cosa. ¿Por qué en Fox News no hacen un rally en favor de Trump? Y a ver si hay segundo debate. ¿Listo? Así es, listo. Bueno, nos vemos la otra semana ya con otra realidad. Así es. La nueva realidad, y esperemos que esa nueva realidad, yo le concedo a esa nueva realidad 90 días de beneficio de la duda. No de luna de miel. No de luna de miel, no de beneficio de la duda. Vamos a ver cómo va a actuar la nueva presidenta y si va a ser un reflejo únicamente de florero y secuela de lo que ya vivimos o va esa banda a cambiar y modificar el seño a la persona, la profundidad y qué línea va a pintar. Y gracias a la generosidad de algunos mexicanos, a partir ya de la próxima semana tendremos información. A eso, Laminitas, nos extrañábamos. Gracias, Salvador. Gracias, Ramón Alberto. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias, Gregorio. 2 de octubre. Regresamos. No se olviden.